Música 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 Báilalo, 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 niña, es verdad, no báilalo. Pero no bailan juntas, no se convierte en la pezón, báilalo. La gente de Ecuador, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. La gente de Ecuador, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. La gente de Ecuador, no es verdad. La gente de Ecuador, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Gracias.